Y para cerrar los deportes de hoy en Sonson TV Noticias, hablemos de Hacen Fútbol, que ha oficializado sus fechas para su curso de entrenadores deportivos. Se oficializaron las fechas para el curso de entrenadores deportivos que oferta Hacen Fútbol, dirigido a técnicos no titulados y que hacen parte de todas las modalidades deportivas. El acto de inauguración se realizará el martes 4 de julio, de 7 a 10 de la noche, con presencia del profesor Reynaldo Rueda. El curso corto de 60 horas será del 5 de julio al 31, durante los días lunes, miércoles y viernes, en horario de 7 a 10 de la noche. Y el acto de clausura y graduación será el viernes 4 de agosto, de 7 a 9 de la noche. De igual forma ya se encuentran confirmados los ponentes que son de primer nivel en este importante evento. Entre ellos, Mauricio Sepúlveda, Valentín González, María Tulia Urbeta, Juan Pablo Marín, Luis Carlos Bustamante, Osman Díaz, Sebastián Zapata, Harvey Augusto Escobar y Natalia Gómez. Mi nombre es Juan Pablo Marín Castaño, voy a estar acompañando dos cursos en Hacen Fútbol, uno sobre pedagogía del entrenamiento deportivo y otro sobre didáctica, digamos que tiene que ver con todo este asunto del ser entrenador. Vamos a abordar ahí elementos epistemológicos sobre el entrenamiento deportivo, sobre la función del entrenador. Vamos también a indagar un poco sobre las características del entrenador de hoy, esas características que tengamos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Vamos a generar ciertas estrategias de acción e intervención. Y por último, vamos a hacer una reflexión en cuanto a ese componente axiológico al entrenador deportivo que en ocasiones está como tan olvidado, tan desviado. Yo los espero bien activos, bien motivados, muchísimo gusto y nos vemos pronto. La inversión por el evento será de 300 mil pesos a afiliados a Hacen Fútbol, 350 mil pesos a quienes se quieren afiliar a la entidad y 400 mil pesos los que no se van a afiliar y desean hacer el curso. Este evento cuenta con aval académico del Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid y la Universidad del Quindío. Mi nombre es María Atulio Rueta, yo estaré con ustedes acompañándolos en el módulo de Morfofisiología. Soy médica, especialista en medicina en deporte y docente universitario hace 20 años. Espero servirles de mucha ayuda y vamos a crecer juntos en el fútbol.